Si algo prende y te fue como echando la ley Las perras malas son malos con veis Son mi chico malo que tienen pa' ser Las mierdas sencillas no me pueden ver Yo tengo una plata que me baja el tosie Una italiana chida en el jacuzzi Salí del barrio solo por la music Pero vuelvo pa' enseñarle a su pussy ¿Cómo es que se hace? La MDB, estamos en la misma, tu gente lo ve Siempre en la disco voy con mi bebé Cuando menos la espera volvemos tan fresh La MDB, estamos en la disco, tu gente lo ve Siempre en la misma, voy con mi bebé Cuando menos la espera volvemos tan fresh Me trata de escapar, me escozco en la coche Solo se hace un trato y me pongo el hotel Solo muero en mañana, no recuerdo mi nombre Entre el barrio a las tres Entre el barrio a las tres, la quiero encima, que vamos a darle break La partimos la face, solo el diablo llama como las seis y media Vamos de after, mala, quiero en mi casa, lo quema Pero si yo explotar, dejarlo en control, no hay fin Si seguimos de party, sabi no por mi, bling Me trata de escapar, me escozco en la coche Si me hace un trato y me pongo el hotel Solo muero en mañana, no recuerdo mi nombre Entre el barrio a las tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!